Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a aprender a cómo actualizar nuestro sistema operativo NetVCD, actualizar de una versión a otra. En videos anteriores aprendimos a cómo instalar NetVCD y a cómo utilizar PKG-IN, el administrador de paquetes de NetVCD. O un administrador de paquetes NetVCD, que no es el estándar, o el que viene instalado por defecto, que el que viene instalado por defecto es PKG-A. El proceso de instalación para, el proceso para upgradear NetVCD es muy sencillo, pero upgradear de una versión a otra. Para upgradear los paquetes debe usar el administrador de paquetes PKG-IN y para ello debe ver el video que habla sobre PKG-IN. En la descripción de este video dejo el enlace a ese video anterior, al igual que el video que habla sobre la instalación de NetVCD. Bueno, vamos a proceder a upgradear la versión de NetVCD de una versión a otra y para ello debemos tener instalado el paquete SIS-UNGREI. Si no tiene instalado este paquete, pues debe instalarlo ejecutando el comando PKG-IN, o sea, PKG-IN-SIS-UNGREI. Un-GREI. Le decimos que sí. Y simplemente debemos ejecutar como RUG-SIS-UNGREI-AUTO. Bueno, yo recomendaría antes de ejecutar el SIS-UNGREI-AUTO, ejecutar un PKG-IN-UNGREI. Para que primero actualice todos los paquetes de la versión actual de NetVCD y luego, bueno, hacer la actualización de la versión de NetVCD. Esto debe demorar aproximadamente unos 5 o 6 minutos. Y así tendremos que ejecutar el SIS-UNGREI. Y así tendremos que ejecutar el SIS-UNGREI-AUTO. Y así tendremos que ejecutar el SIS-UNGREI-AUTO. Gracias. 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 Quizás este procedimiento sea más rápido si hubiéramos seleccionado un mirror más cerca. Estoy ejecutando esto en mi proveedor de VPS que es un proveedor de VPS alemán. Se llama Hesner y he creado un VPS solo con netvcd para hacer la actualización. Y bueno ya comienza como tal el proceso de. O mejor dicho continúa el proceso de actualización. De todos los paquetes que tengo instalado. Bueno esta instalación de netvcd es una instalación mínima no tiene prácticamente no tiene servicios. Es probable que si tiene en un servidor de producción de netvcd este proceso se le demore un poquitico más. Pues tendría que actualizar muchos. Muchos. O no muchos sino más paquetes. Pero la idea es mostrarle. Aquí como pueden observar se está actualizando o está descargando mejor dicho el kernel. El kernel de netvcd. Que es un kernel diferente a linux. Y aquí si comienza como tal el proceso de actualización. Después de descargados los paquetes comienza el proceso de actualización de los paquetes. Y por supuesto comienza a gradear primero el kernel. Luego el sistema base. Y luego el sistema base. Paquetes. una de las características de netvcd de las cuales hablé en el primer vídeo sobre el psd es que en el psd es sumamente o es muy portable en el bcd se puede instalar en una en un amplio el número de dispositivos dispositivos con diferentes arquitecturas de hardware bueno y ya realizó el proceso de actualización o continúa con el proceso de actualización y entonces me va a hacer estas preguntas debido a que existen ficheros que han sido modificados por supuesto y lo que me está preguntando es aquí me muestra las opciones de cuál acción deseo realizar yo voy a decir la opción de para que me mantenga no me no me instale la versión nueva en este caso yo puedo decirle que sí que me instalen la versión nueva no no hay ningún problema con esto porque no la modifique y aquí me dice eso no puedo instalar la versión nueva yo no la modifique igual instalar la versión nueva le puedo decir que sí sin ningún problema le digo que sí también que continúe con el proceso de actualización y me dice que revisando 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 aquí me dice que ya terminó y terminó de forma exitosa ahora por supuesto necesita hacer un reput lo voy a decir una y menos a sigue la versión 9.1 por supuesto ahora yo voy a hacer un reput voy a hacer un reput y luego me voy a conectar nuevamente y mostrar la versión ya estoy conectado nuevamente y ahora voy a mostrarle la versión actual de netvcd como pueden observar esta es la versión 9.2 estable entonces el sistema el sistema operativo ha sido actualizado exitosamente bueno comunidad esto es todo por hoy nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres